Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro café virtual de la Asociación Española de Franquiciadores en el retorno en este año que acaba de comenzar 2021. Tenemos con nosotros a Javier Pelayo, que es VP Corporate Development de la franquicia GEF. Javier Pelayo, conocidísimo en el mundo de la franquicia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias Juan Carlos, un placer estar con vosotros como siempre. Muy bien, y nos acompaña también nuestro director ejecutivo Eduardo Abadía. Eduardo, un lujo tener a Javier Pelayo, que entre los dos, vamos, podríais escribir libros y libros de franquicias. Pues sí, la verdad que sí. Juan Carlos, muchas gracias Javier por estar con nosotros y por confiar un año más y una vez más con tus marcas en la EF. Es un placer tenerte y ¿qué vamos a hablar? De experiencia, pues ya está. Y si la sumamos, ni te cuento. Pues Javier, vamos a empezar por el principio, que es hablando un poco de la compañía, qué es, a qué os dedicáis, cuándo se creó y el número de establecimientos propios y franquiciados que tenéis actualmente. Muy bien, pues bueno, la verdad es que como ya sabéis y como ya sabemos, ahora todo va muy rápido y el comercio cambia, el modo de comprar cambia, todo cambia. Entonces, como casi todas las grandes compañías empezaron de pequeñito y JEP es una historia de emprendimiento, es una historia de éxito que fue creada en Valencia en el 2015 por tres emprendedores, Loí Gómez, Adrián Lorenzo y Rubén Muñoz, que se conocieron en un colegio mayor en la Universidad de León. Y además ninguno se dedicaba a este tipo de cuestiones, pero sí tenían esa voluntad de emprendimiento. Entonces, en el 2015, dándole vueltas y después de haber hecho proyectos más pequeñitos, un poco de éxito y tal, pues decidieron que había que hacer algo para mejorar la vida de la gente en los barrios. Porque el comercio estaba cambiando, porque aquello ya en el 2015 se veía que había sectores que estaban de aquella manera y realmente a través de la tecnología, a través del servicio, a través de la expansión y por supuesto con una mentalidad global, como hay que tenerla ahora, obviamente, se decidió a empezar en el sector servicios y en el ámbito de la lavandería. Para eso, cada uno se fue a un país, estuvieron analizando sectores, analizando marcas, analizando, haciendo mucho benchmarking y a partir de ahí empezaron a crecer, empezaron a crecer rápido y empezaron a crecer ya a nivel mundial. De hecho, se empezaron a abrir franquicias a la vez en bastantes países, todo bajo un ecosistema, una aplicación que es la que hace que el cliente compre, porque tú en un establecimiento Jeff, la lavandería Mr. Jeff, puedes tener lavandería por suscripción, puedes llevarlos, la ropa la puedes llevar ahí a la lavandería, puedes pagar a través de la aplicación, puedes encargar el servicio y ahí es donde nace todo el concepto. A partir de ahí, viendo que en el sector servicios la gente demandaba más cosas y las demandaba, demandaba comprarlas y recibirlas en el nuevo modo de hacer las cosas. A partir de ahí, se da una vuelta más, en vez de ser solo Mr. Jeff, ya la compañía se llama Jeff y toca más verticales. Verticales del sector servicios, como hemos hablado antes, y en este caso sería beauty, belleza y peluquería y estética. Fitness, se compra un modelo muy potente, gimnasios de aproximadamente 100 metros, con mucho componente de clases y todo esto fundado también por un español que actualmente está dentro del proyecto como responsable de la vertical y que es doctor en ciencias del deporte en Estados Unidos y es uno de los que ha creado, digamos, un modelo de gestión de entrenadores personales de muchísimo éxito en España. Bueno, pues todo esto es lo que ya compone la marca Fit Jeff. En la actualidad, y hablando de números que siempre me preguntas, Juan Carlos, pues actualmente hay más de 2.300 franquicias y estamos presentes en 40 países y fijaros que es desde el 2015-16 en adelante. Entonces, realmente, y es una de las razones por las que yo estoy en este proyecto, creo que aquí se va a hacer historia. Se está haciendo historia, se están yendo a mercados lejanos, hemos abierto en Bali, en Azerbaiyán, en Sudáfrica, en Kenia, por supuesto en Latinoamérica y ahora la evolución del concepto, que es una evolución rápida, está desarrollando a través de la tecnología una solución business in a box de modo que varios proyectos se acercan a nosotros, pueden incorporarse como verticales y al final el ecosistema Jeff lo que va a hacer es proporcionar al consumidor final, a la persona que necesita ese servicio cualquiera de nuestras verticales dentro de cualquier ámbito del sector servicios que pueda necesitar. Por hacerte un resumen, finalmente es el Amazon de los servicios. Y esto es una compañía española y es una compañía que lo está consiguiendo. Y como último dato ya de este apartado, de esta frase, te diré que el objetivo de nuevas aperturas durante el 2021 siendo un año, como es el que es, de 2.800 unidades en el mundo. Por lo tanto, terminaremos el ejercicio 21 con 4.100 unidades en todo el mundo. Javier, queríamos preguntarte por el año pasado, 2020, un año complicado, difícil para todos. Además, vosotros operando en diferentes sectores, ¿qué balance puedes hacer de ese año? Ha sido un año, por lo que vemos, no solo de consolidar, sino también de abrir, a pesar de todo lo que nos ha acontecido, no solo en España, sino a nivel mundial. Sí, sí. Además, bueno, a ver, dentro de la realidad, que es donde hay que moverse, y como decía Eduardo Abadí hace poco en uno de los textos que he leído, no a todo el mundo le ha ido igual, no todos los sectores han ido igual, y es cierto que el sector servicios, así como la hostelería le ha ido de aquella manera, pues en este caso el cierre durante el confinamiento en muchos países sí nos ha afectado, sin ninguna duda. Hemos tenido que cerrar locales y se ha dado, en algunos sitios donde se ha permitido, se ha dado el servicio desde el local pero a puerta cerrada. Es un poco lo del domicilio o el delivery de la hostelería, porque la gente seguía manchando ropa y seguía necesitando este tipo de servicios, obviamente. Por lo tanto, sí hemos tenido un año duro, desigual, ¿vale? Pero hemos estado muy enfocados a proteger al franquiciado en la medida que hemos podido. Hemos dado, digamos, el mayor servicio posible, la mayor asesoría posible desde el punto de vista de arrendamientos, desde el punto de vista de empleados, desde el punto de vista de servicio al cliente, de seguridad, de autonomía. Todo eso lo hemos ido haciendo. Además, curiosamente, en diciembre de 2020 estábamos ya un 14% por encima de las solicitudes de pedido que teníamos antes del COVID. O sea, es decir, la evolución para nosotros sí ha ido yendo a mejor, ¿vale? Pero porque durante este periodo que tuvimos que encoger para adaptarnos a la situación, sí se hicieron los deberes para que el cliente pudiera seguir teniendo su servicio, ¿verdad? Por supuesto, manteniendo todas las normas de seguridad, de higiene, de control. Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, oye, es curioso, es curioso de que un 14% más que antes de la pandemia, la verdad es que son datos que sorprenden muy positivamente, hablan del buen hacer de la compañía, ¿no? Y luego, aquí me gustaría preguntarte, Javier, desde el punto de vista de relación franquiciador-franquiciado, cómo habéis estado apoyando a los franquiciados, que es un tema que evidentemente es sensible y que la gente le gusta conocer, que realmente se han hecho grandes esfuerzos. Cuéntanos un poco los esfuerzos que ha hecho Mr. Chef en este caso. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos muy claro, fíjate, que a nuestros franquiciados los llamamos partners. Me gusta. Sí, porque además hacemos un camino juntos. Y esto no va de... Y además, no es algo que siempre he tenido en la cabeza, está el camino, lo hacemos juntos y juntos vamos a hacer mejor y vamos a hacer más que por separado o que considerando un distribuidor, o considerando, ya sabes que la franquicia Eduardo tiene las ventajas que tiene estas características de cercanía, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hemos considerado? Primero, advertirles de la que venía. Segundo, asesorarles en la parte comercial y legal para que pudieran mantener sus locales, por supuesto, tratando de reducir sus rentas, tratando de reducir sus costes fijos y tratando de mantener al personal necesario para la actividad que venía, que sabíamos que iba a bajar. Entonces, les hemos ido advirtiendo para que pudieran hacer el camino lo más razonablemente posible, dentro de los conocimientos que todos hemos ido, y hay que reconocerlo, hemos ido aprendiendo por el camino, como los gobiernos, como las instituciones, como cualquier ciudadano, ¿no? Pero sí hemos sido capaces de ayudar al franquiciado en ese aspecto. Y desde el punto de vista, digamos, más crematístico, lo que sí hemos hecho es que durante cuatro meses, de marzo a junio, decidimos suspender el cobro de royalties, ¿vale? O sea, ayudando económicamente al franquiciado y viendo que ya la recuperación empezaba a ser un poco más progresiva, los siguientes tres meses, julio y septiembre, comenzando el... pues empezaron a pagar el 25, luego el 50, luego el 75 y a partir de octubre, que ya la actividad estaba volviendo a su ser, en el ámbito de la lavandería, claro, pues llegando ya al 100%. Hemos gastado muchísimo tiempo, muchísimas horas y muchísimos recursos en formación. Hemos aprovechado para hacer los deberes en cuanto a formación. En vez de tirar de los enchufes y quedarnos quietos a ver qué pasaba, hemos considerado que era un momento crítico para poder dar formación a nuestros franquiciados. Me llama mucho la atención cosas que, desde el punto de vista profesional, no son comunes, pero cuando firmamos los acuerdos para hacer Bayán, por ejemplo, todos nuestros manuales de operaciones, todos los manuales de marketing, todo el sistema de gestión estaba traducido al Azerbaiyano en el mismo periodo que se estaba firmando el contrato. Es decir, está muy claro cuáles son las nuevas reglas del juego del comercio con los franquiciados. Ya no sirve lo de hace 10 años o de hace 20, ya no hay una sumisión franquiciado-franquiciador, ya no hay un... lo que dice la marca tiene que ir por aquí. La marca tiene que ayudar al franquiciado, en nuestro caso le llamamos partner, como os digo, tiene que ayudarle a que todas las herramientas estén a su disposición para él aplicarlas localmente. De hecho, es algo que estamos haciendo a nivel de marketing hiperlocal. Nosotros le damos toda la artillería para que él la use, pero el último paso, la última milla en marketing, en su localidad, la va a hacer él. Porque por muy bueno que sea nuestro equipo de marketing, que lo es, por muy muchos recursos que tengamos, nadie va a conocer un barrio en Minsk mejor que el franquiciado que abre en Minsk. Ese es un poco el ejemplo que hemos estado cambiando a nivel de formación para que nuestros franquiciados sean capaces de multiplicar los resultados adaptando nuestra metodología a su esfuerzo. Oye, te compro lo de partner, me parece que además yo lo uso también, es decir, me parece una terminología súper ad hoc y sobre todo no solo con los proveedores, porque los proveedores cada día tienen que ser más profesionales no solo venderte un producto o un servicio, sino de formación, de apoyo, con lo cual totalmente de acuerdo y en la misma línea, como casi siempre, Javier. Y luego una pregunta que ya es más por curiosidad, pero desde el punto de vista comercial, hablaba de que durante la época de la pandemia habéis estado haciendo, cerrado al público, pero sí haciendo a nivel del servicio de lavanderías que teníais. ¿Cómo lo hacíais, Javier? Cuéntanos un poco, porque es curioso estar cerrado, pero dar servicio, ¿no? No, estar cerrado pues como las cocinas oscuras, como las black cookies. Dark kitchen. Dark kitchen, sí. Entonces, fíjate que en nuestro caso, el tener una aplicación, el que puedan llamar, el que puedan mandar un mensaje, el que puedan pagar a través de la aplicación, ¿vale? Eso ha facilitado muchísimo el trabajo como una dark kitchen, que es el cliente pide el servicio, el driver, el conductor, va por ello, recoge la prenda, se procesa dentro y se la envía. Todo con unas estrictísimas medidas de seguridad, ¿vale? Entonces, donde hemos podido hacer esto, lo hemos hecho. Y el cliente, además, lo ha valorado muchísimo. Ha valorado y, igual que nos hemos acostumbrado todos a comprar por el teléfono durante esta pandemia, el que no lo hacía antes ya lo hace porque no le ha quedado otra, en el caso de los servicios también. Hemos tenido unos crecimientos muy potentes en la compra a través del móvil, ¿vale? Y la compra a través del móvil. El envío y recogida a domicilio. Y el tener la capacidad de procesar en un establecimiento, porque en el ámbito de la lavandería, ya lo sabéis, es las prendas llegan, llegan empaquetadas, se cuentan, se procesan, se vuelven a empaquetar y se le envían al cliente. Como hace una lavandería moderna en cualquier punto. ¿Qué ocurre? Que nuestro procedimiento garantiza la seguridad del empleado, por supuesto, del cliente, por supuesto, del conductor, por supuesto, ¿vale? Pero, además, es que no tienes que andar llamando, preguntando, no. Vas a tu teléfono y lo haces. Ya. Oye, ¿y el plazo? ¿Cuál es el plazo medio, Javier? De recogida, empaquetado, de evolución al cliente. ¿Cuánto es más o menos? Por curiosidad. Sí, pues fíjate que depende de las dificultades, obviamente, del país, pero el procedimiento estándar nosotros lo tenemos entre 24, 48, 72 horas, que nos lo puedes pedir, y luego hay un procedimiento estándar, porque fíjate que es curioso, pero la lavandería por suscripción quiere decir que todas las semanas, tal día como hoy, vienen a casa, recogen en un formato de bolsa estándar, que hay tres formatos, pues la ropa de la semana se la llevan y me la traen, ¿vale? De modo que no tengo que estar pensando en tengo que poner una lavadora o tengo que planchar o a ver si tengo una camisa limpia, porque ya hay una estandarización de la compra, no tanto del proceso, que eso se supone, desde el punto de vista tecnológico, sino que además el proceso de estandarización de la compra, ni os imagináis lo que libera la cabeza del cliente, ya simplemente es por comodidad. Y que se haría por una cuota mensual, ¿no? Una vez negociada con la empresa. Sí, sí, así es. Tarifa plana para un tal uso. Sí, sí. Juan Carlos. Perfecto. Bueno, Javier, queríamos preguntarte también por el perfil de vuestros partners. Hemos cambiado, hemos tachado la palabra franquiciada por el de partner, que es mucho mejor, por supuesto, y la inversión que se requiere para abrir vuestra franquicia. Pues sí, déjame decirte, Juan Carlos, que hay un departamento que trabaja mucho y que trabaja muy duro, que no es supervisión de franquicia, que se llama Partner Success. Es el éxito del franquiciado. Fijaros qué importante. Fijaros qué importante. Entonces, cuando alguien que está al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador, en su firma pone que es responsable de que tú tengas éxito, ya es una declaración de intenciones. Es decir, ese es el camino que estamos buscando para que nuestro partner, nuestro franquiciado, tenga éxito, que desde el principio lo entienda así. O sea, no estamos en paralelo, no estamos por libre, cada uno no estamos juntos en esto. Luego, en tema de expansión que me preguntabas, fíjate que este año somos unos valientes, nos hemos lanzado a Estados Unidos. Tenemos ya un equipo instalado allí, ya tenemos los FDDs, los papeles, todo lo que piden allí, que piden mucho, como bien sabéis, y arrancamos en tres estados y arrancamos muy fuertes, ¿vale? Con una campaña de captación muy fuerte y empezamos con la lavandería, con Mr. Jeff. Como digo, tenemos ya equipos trabajando en Nueva York, en Arizona, en Texas y vamos ya a crecer. Respecto al perfil de nuestros franquiciados, también está, digamos, organizado, porque todo esto son evoluciones de cómo se organiza el desarrollo de una compañía, ¿no? Nosotros tenemos al franquiciado que abre una unidad con una inversión a partir de 60.000 euros, no son inversiones muy grandes, son inversiones razonadas y son inversiones que le van a permitir desarrollar durante unos buenos años su actividad sin tener que volver a hacer inversiones ni complicarse la existencia. Y tenemos otra división que es la de Enterprise, llamamos Enterprise, que son franquiciados a partir de 10 unidades que pueden comprar para abrir 10 unidades, 20, 30, 50 áreas de desarrollo que sabéis que son como comunidades o regiones en cualquier parte del mundo o incluso el máster para un país. Por ejemplo, pues acabamos de firmar el máster para Francia de Mister Jeff. Estamos negociando seis países más, tenemos ya un equipo digamos muy potente enfocado en India porque allí tenemos un proyecto para abrir 700 unidades, todas a través de área developers o máster. En definitiva, como digo, vamos con la marca potente, la marca grande que es Mister Jeff y detrás todas las verticales que vamos creando. También anunciaros que empezamos ya con movilidad urbana, vamos con las Moto Jeff, vamos con otras verticales que tienen que ver con servicios de digamos de arreglos de casa, en fin, estamos desarrollando y luego por detrás está el Business in a Box que era lo que os comentaba que son otras verticales que se quieren y que nos están buscando para apoyarse en nuestro modelo para poder crecer. Por lo tanto, pues yo que sé, no es una aceleradora, no tiene nada que ver con una aceleradora, es un proyecto compartido en el cual pues imagínate pues que el mejor haciendo esto en Jakarta pues quiere desarrollarse en el mundo y se desarrolla con Jeff y vamos a hacer el camino juntos, ¿vale? pero siempre buscando conceptos top, conceptos que tengan sentido y conceptos que sean globales, ¿vale? Entonces, como veis, estamos hablando en grande, ¿eh? Ya en su quinto año me parece que estamos entre las 60 franquicias del mundo que más crecen. Bueno, hemos tenido una ampliación de capital en serie B en diciembre de 20 millones de euros en la que han participado pues muchas instituciones, inversores, incluso algunos inversores, o sea, algunos inversores nuevos, bien conocidos, pero otros que los que ya estaban también han permanecido. Entonces, es un proyecto muy soportado tanto por los socios como por los resultados, ¿no? Al final. Muy bien. Pues ya para terminar, Javier, me gustaría preguntarte por qué os habéis decidido a asociaros a la EF, ¿qué os aportan? No solo a vosotros como central, incluso a vuestros partners. Pues mira, primero porque conozco la asociación desde hace muchos años y sé lo que hace y cómo lo hace. Esa es la primera rosa. La segunda, igual que la asociación me genera confianza a mí, le genera confianza al mercado, le genera confianza y seriedad al sector. Nosotros somos una empresa seria, somos una empresa que respeta las reglas del juego y por lo tanto estamos muy alineados con la asociación, es decir, tenemos que estar dentro. Por otro lado, yo más que a nuestros individuales, lo que creo es que la evolución de la asociación a la velocidad que evoluciona el mercado, las relaciones institucionales y el trabajo que estáis haciendo, al final, es positivo y necesario para las empresas. Entonces, para mí, no ha habido ninguna duda. Creo que es un camino que he recorrido en muchas ocasiones y que voy a seguir recorriendo. Muy bien, Javier, pues mira, nos gustaría entregarte nuestra taza física, pero como esto es virtual de momento, pues Eduardo, tenemos el detalle para Javier virtual, no puede ser de otra manera. Sí, aunque cuando todo vuelva a su situación anterior, pues tendremos su taza con su imagen y desde luego física, pero mientras tanto, pues mira, queremos que te lleves un pequeño recuerdo de tu paso por tu casa, no puede ser de otra manera y es un pequeño diploma que hacemos llegar para que lo tengas y te acuerdes de nosotros todos los días. Vale, pues me acuerdo muy a menudo de vosotros para bien, así que os agradezco el regalo y por supuesto he encantado de compartir esta etapa con vosotros como ya he compartido muchísimas. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo muy fuerte, todo tipo de éxitos, felicidades por tu incorporación a la corporación y bueno, ya sabes, esta es tu casa y algo que también hemos dicho a otros compañeros que realmente dado la importancia que tiene franquiciado barra partner el hecho de que en un momento determinado quieras traernos algún franquiciado que cuente su experiencia cómo la ha ido de otro país incluso sin ningún problema sería interesantísimo poder tener experiencias de franquiciados partner de otros países que pudieran trasladarnos su experiencia pues le salíamos este café que la verdad es una forma de difundir la marca, difundir la experiencia y apoyar a los franquiciados. Perfecto, pues nosotros encantadísimos seguimos en contacto y cualquier cosa vamos andando el camino. Muchas gracias Eduardo, Juan Carlos, gracias a todos. Gracias Javier, buen día y a seguir trabajando y lavando mucha ropa que es lo que le falta. Muy bien, venga, una hora. Pues muchas gracias, muchas gracias. Concluimos aquí este café virtual de la EF con Javier Pelayo, Vicepresident Corporate Development de EF. Javier, muchísimas gracias, muchos éxitos y un gran 2021. Muchas gracias, igualmente, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!